Un gran orgullo se reflejaba en los ojos de cada uno de los más de 100 emprendedores que fueron certificados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, quienes llegaron hasta el Salón Azul del Instituto Politécnico para recibir de manos de la directora del programa, Daniela Krauss, su anhelado reconocimiento. Fue algo muy importante porque gracias a eso yo he podido salir adelante con mi negocio, que es de mermeladas caseras. Gracias a eso ahora tengo 22 variedades de urano, damasco, zapallo italiano, piña y en especial la de ají, que es dulce pero picante. Todavía no me puedo iniciar pero para allá voy. Gracias al FOSIS voy derechito para allá, para iniciarme. Bueno, estamos hoy día en la comuna de Santa Cruz con un gran marco de público, ¿verdad?, de emprendedoras y emprendedores de la comuna que durante el año 2012 fueron parte de nuestros proyectos en distintas instancias, en distintas etapas de su emprendimiento, ya sea emprendimientos incipientes, emprendimientos avanzados y también tuvimos la oportunidad de certificar a jóvenes que fueron parte de nuestro programa Yo Trabajo Jóvenes, que busca justamente generar espacios de intermediación laboral para que puedan tener un trabajo dependiente. En la ceremonia estuvieron presentes los concejales y el alcalde de la comuna, Julian Arevalo, quien también destacó el importante esfuerzo realizado por los emprendedores presentes, quienes pusieron un valioso empeño para crear sus propias empresas, a fin de sacar adelante la economía de sus hogares. Bueno, primero agradecer la invitación del FOSIS, el que nos haga participar con municipalidad en que toda esta gente se pueda desarrollar. Yo siempre dije, yo quiero ser alcalde de una comuna emprendedora y aquí está el mejor reflejo de lo que la gente puede lograr cuando hay objetivos claros en torno al desarrollo de su familia. Nosotros debemos dar las condiciones a todos estos microempresarios, microemprendedores y que el día de mañana puedan contarle a sus hijos cómo partieron. Yo fui quien participó y quien es hijo de este desarrollo cuando uno se apoya tanto en entidades como el FOSIS, como el Cercotec, como la Corfo. Ese desarrollo depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que poner las ganas y la idea. Cuando tenemos eso, principalmente tenemos el 50% del activiado del negocio construido. Nosotros tenemos que después ponerle garra y ánimo para poder salir adelante. En la ocasión, también se anunció que ya están abiertas las postulaciones a los distintos programas FOSIS 2013, los cuales comenzaron el 21 de enero y se prolongarán hasta el 8 de marzo, para que todos los emprendedores y emprendedoras que tengan una idea de negocio se acerquen a sus municipios, a las oficinas de Chile Atiende, a las gobernaciones en las dependencias de FOSIS y a través de la página web www.fosis.cl para formar parte de los programas.